¿Qué? ¿Cómo nos quitaron todo eso? Entonces no lo incluimos. Listo. Buenos días, nosotros vamos a presentar algunas cuestiones del proyecto SIGLA, algunos avances y algunos enfoques que se han venido dando y desarrollando a partir de las experiencias que hemos tenido. Entonces, pues como sabemos, SIGLA significa sistemas de información geográfico libre y abiertos, pues en inglés hay todo. Y... No, repita, esperen.